¡Suscríbete al canal! Les cuento qué pasó, vieron que hace un rato abrí como 160 sobres, me gasté todo mi dinero en esos 160 sobres, ok, qué pasó, tenía en mi Payball algo de dinero, entonces dije, voy a comprarme un poquito más de sobres, ok, me iba a comprar un paquete de 40 sobres, ok, qué pasó, hice la compra y se me colgó horrible el Hearthstone, se me colgó así, les juro que no le miento, se me colgó y... Cuando volví a entrar, me efectuó la compra tres veces, ok, tres veces, y dije, oh shit, todo este rato que no he estado haciendo stream, es porque estaba hablando con el moderador de Blizzard para decirle que se me había efectuado la compra tres veces. Entonces, el moderador me intentó ayudar y me dijo que no podía hasta que los pagos se efectúen, porque si yo entro a mi Payball, los pagos me salen como pendientes, ok, entonces no puedo... No puedo hacer nada. Lo que me dijo el moderador fue lo siguiente, te recomiendo que no abras los sobres hasta que se efectúe la compra y así puedas solucionar el tema y se te devuelve el dinero o lo que sea. Yo le dije, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? En el peor de los casos, lo que puede pasar es que tu Payball se ponga en negativo, o sea, las tres compras que hiciste salgan en menos tanto y eso lo tengas que pagar con Payball. Entonces le dije, bueno, si eso es lo peor no hay problema. Abro los sobres y ya después lo pago, ¿no? El próximo mes o después con la tarjeta, no sé. Obviamente no era un pago que quería hacer, porque a lo mejor si el tipo ahorita mismo me hubiera dicho, bueno, lo podemos solucionar, le quitamos los sobres y le volvemos el dinero, hubiera dicho que sí. Pero como me ha dicho que eso va a durar un montón, entonces puede ser que dure un par de días y yo quiero abrir sobres, no puedo tener 100 veces sobres ahí y no abrirlos, o sea, no puedo. Tenemos suscriptor nuevo, oh my god, ahorita seguro sale la notificación. Esperemos que salga la notificación para agradecerle, Sebashi. Muchas gracias por el follow, pero esperemos el conga y te agradecemos como debe ser. Casi 35 suscriptores, chicos, muchas grandes. Bueno, ya. Hasta que salga el conga, lo felicitamos, le agradecemos. Por ahora, por ahora sigamos hablando. Entonces, dije, bueno, vamos a abrir los sobres y ya después veo cómo soluciono el tema con Blizzard. Lo peor que puede pasar es que entre mañana las compras se efectúen, vean que he abierto los sobres, que no había dinero y me baneen. Eso es lo peor que puede pasar, pero igual no es grave porque yo tengo todas las de ganar. Yo ya apenas me pasó el problema, hablé con un... ¡Ahí está! Gracias, Sebashi. Un abrazo. Muchas gracias por ayudar al canal y contribuir, chicos, por favor, en el chat. Agradezcanle y díganle muchísimas gracias a Sebashi de mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, lo peor que puede pasar es que me bane de Blizzard. Pero como les digo, yo entro, hablo con un moderador y le digo, mira, apenas hubo el problema, yo mandé mi carta. Me dijeron que tenía que esperar, bla, 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 etcétera, etcétera. Y de última, lo peor que puede pasar es que pagué lo que falta, no el saldo negativo. Así que vamos a hacer otro opening y empecemos de una vez. Empecemos de una vez. Hoy día hemos abierto... Vamos a abrir en total hoy día 281 sobres. 281 sobres vamos a abrir hoy día. Así que en el primer opening, que fueron de 180... 160, perdón, abrimos 7 legendarias. 3 legendarias repetidas de Hunter. Así que vamos a ver qué es lo que abrimos hoy día. Y después... Ay, Lunita, gracias por el foro. Bienvenida. Y después ya vemos si jugamos o qué hacemos. Vale. Bueno, empezamos con una épica. Además está... Casi lo alcanzo a mal, ¿no? Oh, nice. Una épica del chamán dorada. Me parece genial porque probablemente en algún momento la iba a ser dorada, así que... Así que ya tenemos una legendaria del chamán dorada. Sí, ahora seguro hacemos el mazo de chamán. Otra dorada, wow. Empezamos bien los sobres. Reforzar. Arriba está Gavinus, el total. Ok. Vamos a ver qué carta gana ahora. Para que quede claro, Sebasti, soy yo. Me voy a cambiar la cuenta y como me estaba terminando el mes, me suscribí con la... Oh, Sebas. Wow. Entonces, Sebas, chicos, ha suscrito dos veces. Merece doble conga. Muchas gracias, Sebas. De verdad. ¿Por qué te vas a cambiar de cuenta? ¿Qué pasó? Dale, Lord Velo. Sí, lo voy a subir a YouTube. Es más, el primer opening ya lo subí y se tiene que procesar de modo un poco entre eso. Así que el otro opening ya va a estar seguro en unas horas en el canal y este va a estar después, ¿no? Pero ya, mañana sí o sí están los dos. Ok. Ok, otra épica. Oh, una legendaria. Y el campeón Movor dorado. Ok. Nos falta... ¿Cómo se llama? Nos falta... La legendaria del chamán dorada. Ni siquiera me ha tocado normal. Lo que sí me molestaría ahorita muchísimo es que en los 120 sobres nos salga... Chilmau dorado, porque la hicimos en la tarde. Quemamos cartas e hicimos a Chilmau. Gastamos 3200 polvos. Así que si me toca, la voy a poder desencantar y darme 1600, pero van a ser 1600 polvos que hemos perdido. Así que... Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Había llegado tarde, pero ahí llegó. Listo, se pagó. Llegó tarde, pero llegó. Genial. No, no he actualizado nada en hairpon, chicos. He estado desde que terminé el stream viendo el tema este que se me buguió, lo de las compras. O sea, no me salía el botón de acá, decía, y era que faltaba una carta. No tengo ninguna expectativa, Ignacio. Simplemente quiero que sea más divertido. En realidad, no tanto por tema de expectativas, sino... Por tema de poder disfrutar de algo nuevo nada más. O sea... La meta se refresca. Ay, este... Espérame un segundito. La meta se refresca. Hay nuevos decks. Hay nuevas cosas. Así que es entretenido por ese lado. Así que... Por ese lado chévere. Ok, denme un segundito. Ahorita abro este pack. Quiero ver una cosita. Poco común. Y muchas gracias a casi los 200 viewers. Chicos, no se olviden de compartir el stream que ayuda muchísimo. Sí, festín. Lo vi, lo vi. No, no he hecho mi deck de chamang. No he hecho nada, chicos. Desde que terminé el stream de la tarde... Estuve... Estuve viendo un tema que había tenido un problema con mi cuenta. Así que... Terminé y prendí el stream. Este dorso te lo dan... Cuando terminas Black Rock Mountain heroico. Ok, una épica. Vale, comunión. El gallegón. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Y muchas gracias de nuevo al último suscriptor. Hoy hemos tenido dos suscriptores. Otra vez me tocó esta dorada. Otra vez me tocó la épica de Gris. Quizá cuántos soles son 50 sobres. No lo sé. Como 100 y algo, creo. A ver, denme un segundito, chicos. Ay, carajo. Un segundito, chicos. Déjenme sacar unas cuercos con algo. Un segundito, chicos. Ok. Vale. Ok, no hay nada en este sobre. No hay nada en este sobre. La épica de Deruida me tocó la de 10. Me andan ese sobre, de verdad. No, a mí me parece buena Game Tuffy. Vamos como 20 sobres, creo. Sí, vamos 19. Ese es el sobre número 20. Sí, también te dan dorso por Naxx. Ramas heroico. Al menos ya no hay lag. Sí, exacto. Ya no hay lag. En la tarde habíamos sufrido un poquito. Ok, una épica. No hay legendaria. Trato oscuro, vale. Las nuevas cartas que se arrepienten ahora. No me saludo por el follow. Oh, Skype Cotec. A veces se me pasa uno que otro. Discúlpame. Gracias, rezas por tu follow. Háganme acordar. Si se me pasa algún follow, chicos. En el chat háganme acordar. Así los saludamos. Muchas gracias. Hasta ahora me han salido 8 legendarias. Bueno, contando el primer opening de la tarde. Me han salido 8 legendarias. Ok, un demonio bastante horrible. Pero es un demonio y al fin y al cabo. No sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos. Voy a poner el chat en la pantalla. Que me he olvidado. Ahorita seguro va a aparecer. Oh, que genial. Nos tocó esta doradita. Está bonita. Ya tengo un amigo que estuvo contigo en alguna junta. Oh, genial. ¿En dónde? ¿En qué parte? Ok. Nos siguen tocando doraditas. Esta nos ha tocado hoy día 200 veces. ¿Qué opina? Bueno, la que hace uno de daño no está tan mal. Me gusta, pero no sé hasta qué punto puedan llegar a ser bien usables. En la mañana que abrimos los sobres, logramos hacer 100... No, ¿cuántos? 5.000 polvos creo que logramos desencantar. Vamos a ver cuántos podemos hacer hoy día. O sea, 5.000 con la chatarra, ¿no? O sea, cuando pones desencantar. Tenemos que ver cuánto hacemos hoy día con... Sin contar lo que las otras cartas que no tenía de más, pero desencanté porque eran inservibles. Entonces, ¿cuántos horas va a salir? Bueno, ahora vamos a salir 120. Pero en total hoy día hemos abierto 280. Hasta ahora una, Flor. La del chamán. Justo dije, me falta la del chamán y apareció. ¡Oh! Ahí hay otra. Flor cuando se despidió... Y bien se fue. Dijo, me voy. Se fue. Abrimos legendaria. Dijo, hola. Y ambos se han abierto otra. ¿Ves legendaria Lang? Sí. Y ahí está. Poco común, ok. Y ahí está toda su herencia. Aquí están. Sí, más o menos. ¡Oh! Ok, hay una legendaria más. ¡Otra más! Bueno, ya tenemos el set dorado. Ya empezó. Ya empezó. A ver, chicos. ¿Quién acerta? ¿Quién acerta? ¿Sabéis el battle log? Gracias a los más de 200 viewers. Chicos, no se olviden de compartir el stream. Muchas gracias. Lo que voy a hacer es publicarlo en el grupo que tenemos de nosotros, de streams. Denme un segundito. Yaraxos. ¡Jua! ¡Legendaria! Está bien, está bien. Está bien, está bien. No es repetida. Ni la quería. Está bien. Tenemos la legendaria del sacerdote. Bonita, bonita. Ok. Guzman, gracias por el follow. Bienvenida. O bienvenido. Debe ser hombre. Oh. Ok. Una basura. Vamos 40 sobres. Bakenew. 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 Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Ok. El espíritu competitivo nos ha tocado un montón. Pero ya tenemos el set dorado. No creo que vaya a usar esa carta nunca, pero... Por lo menos el set lo voy a dejar así. ¡Quetzal! Gracias. Gracias por tu like al canal. Ok. ¿Qué tal? ¿Algún día dejarás de ignorarme? ¿Qué tal? ¿Algún día dejarás de ignorarme? Es abierto hoy. Julio Guardiola. Bueno, no me ha tocado ninguna legendaria dorada. Así que hasta ahora no ha abierto nada... Bueno. O sea, he abierto a las legendarias que quería. Quería a Chilmau y a la del Shaman. Así que por ese lado estamos bien. Monotroll YouTube. Bienvenido al canal. Ok, el martillo del Shaman. Ok. Ok, otra comunión astral. ¡Ey! Y tu vieja regresó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Vamos a una legendaria más. Chancho chachán. ¡Pococamoon! ¡Armijo! Armijo, muchas gracias por tu follow también. Bienvenido a toda la gente nueva. Muchísimas gracias por... Por abrirnos las puertas de su casa. Agustín, saludos. ¿Vas a jugar Shaman Totems o solo Dragones? Ahora no lo sé. Déjame terminar de darle los sobres y ya vemos. La última legendaria que salió fue la de Priest. ¡Oh, nice! Esa carta me gusta. Esa carta me gusta. ¿Y doradita? ¿No está mal? ¿Qué? ¡Oh, cocomoon! ¡Mmm! 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 ¿Me vas a jugar unas ramas? ¿Cómo que jugar unas ramas? Ok, hay una épica. ¿Dos épicas? No hay ninguna dorada. De druida que te ha salido que sea bueno. Víctor, saludos. La legendaria de druida nos salió. ¿Dos mío? Ya nos tocó dos de esta hoy. ¿Por qué no nos toca una de chamán dorada? Las cartas de chamán las voy a hacer doradas. ¿Por qué no nos toca una dorada para ahorrarnos algunos polvillos? No pido mucho. Cualquiera, una common, no importa. Pero algo dorado de chamán, por favor. ¿Algún día vas a jugar unas ramas? ¿O ya lo juegas? Ah sí, unas ramas ya lo juegué. Ya lo juegué las ramas. Ok. Una pregunta hay que estar. Dime, Víctor, ¿qué pasó? ¡Holy shit! ¿Esa expansión me hace quitar el puesto a los mazos de Mechi, hermanos? No, no creo. Hay gente que cree que... que sale... que dice este... Ay, con la nueva expansión el meta va a cambiar. Ya no van a haber más Face Hunter. Ya no van a haber más Eboladine. Claro, ¿qué van a haber, chicos? Nunca van a dejar de haber. Van a tener cambios, nomás. ¡Damiancito! Los decks que son... esta mierda me ha tocado cien veces. Los decks que son buenos no van a dejar de existir. Van a tener cambios, nada más. Un deck bueno que deja de existir es cuando una de sus cartas principales la nerfean. Ahí es cuando el deck deja de existir, no cuando salen más cartas. Me parece muy mala, Víctor. ¿Qué tal, Black Novy? ¿Hasta ahora dos legendarios? Ya nos quedan... Pasamos justo en la mitad de los sobres. Como pasó con el Miracle Rogue, exactamente. Si tuviera una abuela me gustaría que sea como quise. ¿No te salió la legendaria? Un segundo. Ok. Ok, vamos a abrir un sobre sin ver ya. O sea... A piquear todo rápido, ya que no hay la... Nos salen buenas cartas porque no tenés café. Ok ¿Por qué no me tocan esas cositas doradas? Dios mío No, no era mi hermano Le estaba preguntando que quería Ocupa el espacio para abrir sobras rápido ¿Por qué voy a querer abrir sobras rápido si he gastado dinero? Tengo que disfrutarlo Es como que vayas y pagues por una prostituta y te digan Bueno, pero tíratela rápido ¿Por qué? O sea, estás pagando Disfruta, siéntelo No, no creo que juegue Pris todavía Sigo esperando Eh, chicos Ustedes tienen que ver qué deck quieren jugar Y tienen que armar ese deck Tienen que comprar cosas para poder armar ese deck Deathsugubi, saludos Si ustedes me preguntan ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué aventura tengo que comprar? ¿Qué sobres tengo que comprar? Ustedes tienen que responderse a esa pregunta mismo ¿Qué deck? Oh, otra legendaria ¿Qué deck quieren jugar? Y Armen Compren las cosas para armar ese deck A ver, chicos ¿Quién adivina? En todos los ejemplos hay que meter prostituta, chicos Ok Es una mierda Pero Es, es Es polvo, ¿no? Es polvo Oh, nice Por fin Una carta de chamán dorada Oh, shit Oh, otra ¿Quéración de la fuerza? Ok Perdón, perdón Oh, cacomun Oh, cacomun Chan, 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 chan Ok, no hay nada Otra más de esta Dios mío Cómo estoy quemando mi suerte con las doradas Con basuras Pococomun Claro, definitivamente Ustedes tienen que ver en qué sala sale cada cosa de Naxxramas Ok, dos épicas Oh, nice Esa está bonita Esa está bonita Me hubiera gustado que sea de Chaman Pero está muy buena Muy buena Ok Otra bola de araña Me han salido varias bolas de araña hoy día Ok Ok Es que no me toca nada de chaval dorado No, a ver, esperen Ok Y muchas gracias a casi los 300 viewers que están viendo la transmisión Muchísimas gracias por estar acá Ok Ok Pococomun Pococomun ¿Es posible pasar Blackrock Mountain Heroico con cartas básicas? Eh, supondría que sí, pero te va a costar Te va a costar un poco Ah, esa sí Ah, esa sí Me salió una dorada incluso y la quemamos Ok, otra épica Otra vez el magnotauro Dios mío En la tarde me salieron como cuatro magnotauros Cuatro Cuatro épicas repetidas Y ahora me ha salido como tres veces Vamos, carajo Ok Ok Ya pensaste en algún mazo de chamán No Pasa que tampoco quiero jugar el chamán totems Porque el chamán totems lo va a jugar todo el mundo Entonces Quiero hacerme algo diferente de chamán Algo Algo raro, no sé Pero no quiero jugar chamán totems así como todo el mundo O sea, de hecho lo voy a armar y en algún momento lo voy a jugar Pero No es algo con lo que Que por ahora me quite el sueño jugar No sé si me explico Sí, Alux, lo voy a subir a YouTube Al menos que lo estén viendo ahorita en YouTube No lo voy a subir dos veces Loli, van Poco común Poco común Quiero hacerme un Un chamán control así Bien Bien loco O un chamán dragones No sé, algo raro Algo poco común Ok Dale Alux Ok, épica Ok, el maligno de las sombras Ya tenía uno Así que ya tenemos por lo menos el set No, no creo que se vaya a jugar Pero por lo menos es un set Eh, gallegón Me parece simpática Oh, shit Bueno No me había dado cuenta que me había salido una legendaria Y apreté Y me acaba de salir de la justo la que me acabas de preguntar Así que tenemos a un Nostradamus En el chat El gallegón Nos preguntó Le respondí Apreté y salió O sea El gallegón Pregúntame sobre La carta del chamán Dorada Por favor La legendaria Bueno, una legendaria más Justicar Justicar No me había dado cuenta que tenemos legendaria Y apreté nomás Chaman pirata Chaman armas Un chamán armas estaría bueno Gracias, gracias a las 300 personas Que están viendo el stream Aprovechen O sea Tengo que aprovechar los 300 viewers En estos últimos 20 horas Porque cuando termine de abrir Se van a ir No sean malos Quédense ¿Te gusta la nueva arma del chamán? No, no me gusta Pasé un Linsukistruquis Ok Ahora lo veo Ok, épica Wow, dos épicas Y dos poco comunes Ok Dos veces me ha tocado esto Dos veces me ha tocado esto What the fuck Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo chicos Que me han mandado una cosa Que tengo que revisar Un segundo Un segundo chicos Deme un segundito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En teoría ya no me iría a tocar otra legendaria. Bueno, puede ser que entre 12 sobres me toque una. Pero creo que una es lo máximo que nos puede tocar ahora. Otra raíces vivas, ¿vale? Ya tengo una de esas doradas. Magachu, saludos. Oco común. Bueno, 10 sobres, chicos. Lo mejor que me ha tocado hasta ahora... Bueno, no me ha tocado... Me han tocado legendarias, pues, ¿no? Me han tocado buenas legendarias. Pero no me ha tocado nada dorado que diga wow. O sea, no me ha tocado nada que me haya excitado así. Sí, terriblemente. Ok, chicos. Ocho sobres. Tienes que ver los saplings. ¿Qué? Orión, gracias por el follow. Bienvenido. ¿Cuántas comuniones astrales? ¿Cuántas? Eh, Dracosur. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Siete de estos dorados! ¡Woldav! Bienvenido al canal. Ok, chicos. Cuatro sobres nos quedan. Si no fuera por la cantidad de polvos que... O sea, si no se pudieran desencantar las cartas... Realmente... Sufriría muchísimo. Porque no nos ha tocado nada... O sea, bueno. Nos ha tocado la legendaria del chambán que quería. Salvo por eso, todo ha sido... Contador de comuniones astrales. ¡Oh! ¡Legendaria! ¡Oh, shit! Ok. ¡Oh, Aedis! Esa la quería. Esa la quería. Esta carta me llamaba mucho la atención. Esta carta me gusta. No creo... Esta carta sí me gusta. Siempre estaba pensando en hacer un deck alrededor de ella. No es definitivamente la mejor legendaria. Pero era una legendaria del set. Pero era una legendaria que quería. Así que... Por lo menos ya la tenemos. Y nos quedan dos sobres, chicos. ¡Grid-sama! Bienvenido. Bueno, el último sobre, chicos. Vamos a darle bien. No sé por qué por un segundo pensé que era del chamán. Pero bueno, es una carta dorada de druida bonita que se va a usar. Así que es una carta que probablemente la use. Otra poco común dorada. Una bastante mala. Provocar grito de batalla. Otorga provocar un esbirro. Bueno, no está tan mala. Tan mala no es. Me parece que está simpática. Y ahí está. Dos legendarias... Dos poco comunes doradas para terminar las cartas. Me parece que está bien. ¿Qué hora es? Son las ocho. Oh, es re temprano. Pensé que era más tarde. Vale, vale. Porque les iba a decir... Tengo que hacer una pausa para ir a comprar. Porque quería comprarme algo de tomar. Un sprite. Pero son las ocho. Y la tienda todavía cierran tres horas. Así que tengo tiempo. A ver. Cinco mil polvos. O sea, hemos hecho hoy día más de diez mil polvos. Sin contar las cartas doradas que hay para quemar. Qué rico. Siete mil quinientos. Tengo para hacerme todo el llamando dorado. Vale. E... Gracias.